Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos, mi nombre es Elton Joel y pues ya saben que yo soy políticamente incorrecto, caray en qué mundo vivimos, ¿no? Encontramos esta historia, este video, bueno lo pueden encontrar ustedes en TikTok, pero yo estoy entrando al canal de Radio Libertaria, que suscríbanse al canal de Radio Libertaria, la verdad este canal debería tener más suscriptores, no sé por qué no tiene más, y hace unos videos excelentes, entonces, pues comparte este video, donde está claro al nivel mental al que se ha llegado para adoctrinar a niños, niños, no estamos hablando ni adolescentes, no estamos hablando de estudiantes, pues que están dentro de la adolescencia, casi ya a la mayoría de edad, no, 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 no. Niños de preescolar, vean esta maestra, cómo, cómo celebra, vean sus gestos, vean su rostro, ¿no? Story time. Onde estén, señor, no, 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 ni niño,이차é, ni de preescolar, ni de prestación de estudiantes, no, 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 ni de feo ni de las garam. ¿Qué opinan? Le surgía, le surgía que regresaran a clase los niños, clases presenciales, ¿no? Ya vimos por qué. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ir punto por punto. Este ha sido mi primer año. Es el primer año en preescolar dando mi propia clase. Está enseñando con otra educadora, Neurodivergente Queer. Hablando de género, color de piel y consentimiento. Color de piel. O sea, ya están metiendo lo de las razas, las diferencias, ya. Ya está dentro también eso, dentro del conjunto. Y consentimiento. Y empatía. Y nuestros cuerpos. Y autonomía. Ha sido fabuloso. Pero nuestra equipo de enseñanza está cambiando y una nueva persona está en la mesa. Alguien con muchos años de experiencia. Entonces, hoy en la mesa de la cena, cuando... Caray, ¿eh? Dígate lo que están hablando los niños. Niños de preescolar. Entonces, hoy en la hora de la merienda, cuando el tema de género y genitales salió a flote. Le están hablando a los niños de preescolar sobre genitales. Temas de género. El tema de género y genitales salió. O sea, este rollito. Y luego, ¿por qué salen alumnos como la de hace días que no soy tu compañera, soy tu compañere? O sea, desde niño ya le están inculcando estas cosas. Una niña le dijo, hoy soy una niña. Pero sé que la maestra Cohen no lo es. No, ella es no binaria. Luego, esos problemas de identidad que empiezan a tener los niños hasta que crecen y ya no saben ni de qué género son. De eso se trata. O sea... No, son envidios. No, no, claro que va a decir que esta clase es impresionante. Pues es que están... Bueno, ella, si dices que era una maestra de muchas experiencias, pues ya le entró al adoctrinamiento y tú apenas le estás entrando al adoctrinamiento. O sea, tú estás adoctrinada. O sea, no se da cuenta ella, ¿no? Pero está adoctrinada y ella empieza a adoctrinar a los demás, o sea, a los niños. Yo solo digo, no sé qué decir, ¿eh? O sea, caray, ahora nosotros hay que revisar lo que ven en las caricaturas porque ya están viendo cosas como los moppets en donde ya hay no binarias y todo eso. Bueno. Estoy tan impresionante. Festeja. Festeja. Festeja lo que están haciendo en las escuelas. Festeja lo que están haciendo en las escuelas. Festeja lo que están haciendo en las escuelas con niños de preescolar. Ve la forma de festejar lo que están haciendo, enseñándole de geni tales a los niños de color de piel, metiéndole que hay gente no binaria, metiéndole adoctrinamiento puro. Pero es que, digo, no quiero, vean el rostro de esta tipa, vean el rostro mientras está diciendo esto. Casi, casi como si fuera ella o parte de una secta y que hay que reclutar desde niños a las personas para que así crezcan con todo lo que le vamos a meter en la cabeza. No sé ustedes, o sea, a mí esto me enciende las alarmas, aunque ya están encendidas desde hace tiempo, pero esto enciende las alarmas terriblemente, terriblemente. Y caray, bueno, suscríbanse por favor al canal de Radio Libertaria que tiene excelentes videos, expone estas cosas, expone temas más delicados, expone una infinidad de asuntos que ustedes se quedan, caray, esto está pasando y no me he dado cuenta, por Radio Libertaria se los muestra. Si es que de verdad suscríbanse al canal de Radio Libertaria, si quieren enterarse de más cosas, de más cosas que les van a hacer pensar seriamente si el fin del mundo no es una opción más viable que que continúe. En serio, a lo mejor exageré, pero digo, viendo todo esto, viendo todo esto, ¿qué otra cosa nos queda por hacer? Dar la batalla cultural, por supuesto, eso que ni qué, dar la batalla cultural, pero yo cada día estoy más convencido que la comunidad LGTBIQ va a gobernar el mundo. Es su tiempo, es su momento. Saludos, suscríbanse al canal, denle like a este video y pueden hacerse miembros dándole clic al botón unirse. Muchas gracias, saludos, yo soy Elton Joel y soy políticamente incorrecto. Gracias.